¿Ustedes se meten? Nosotros vamos a empezar a la integridad territorial de Burka. ¿Sí? ¿En serio? Esa fue la presión de Estados Unidos. O sea, ellos están tratando de conspirar contra el gobierno de Burka. Pero, o sea, su objetivo no era que Venezuela tomara la presión de su caso. Ah, bueno. O sea, es algo que tiene un sentido hasta cierto. Y esta excusa, para prácticamente decir, o sea, eso es de conocer todo lo que ocurrió antes. O sea, exacto. O sea, como que eso es como si le hiciera partida de ayer. Correcto, correcto. Para que estén venidos al principio. Sí, nos apoyó, como dice Jorge, por pique con Gran Bretaña y por defender sus propios intereses. Exacto. Fue por eso. Fue así, América para los americanos. Eso fue lo que yo creo que lo hicieron. Ahí va. Hay un documento muy importante, muy interesante, que es el debate que tiene Estados Unidos y Reino Unido por la aplicación de la doctrina monóloga, como norma de derecho internacional. ¿Sale en un libro, me gusta? Sí, hay un libro que le explica muy bueno, que se llama El Águila y el León. ¿En internet también está eso? Este es el libro. Bueno, lo de esta, ahí está publicado en la Camión Nacional de la Historia, ese trabajo. El lector de ese libro, ahorita lo nombraron a un individuo. Yo lo que no me, lo que me hago, lo que me hago así, como que, oye, imagínate tú. Así es cuando alguno, alguno, mucho más que me reforzó en internet, que, o sea, el que la ONU reconoce la soberanía, no la soberanía, reconoce como el control sobre el que el Perú se vio agullar, más que no le permite a Venezuela hacer lo mismo. O sea, que el, o sea, el laudo de 1899, digamos, que queda como un status quo. Bueno, o sea, que no llegan a una solución, Cuyenna sigue controlando el eje. O sea, deberían ser, lo que pasa es que ahí la ONU no tiene un peso relevante, ¿no entiendes? Porque, o sea, para la ONU es un problema, eh, aislado, que le compete yo en otro, ¿ok? Obviamente cada uno tiene que defender su posición, pero la ONU no es quien, como para decir, yo reconozco esto, porque la ONU ahí no tiene competencia en esa parte. O sea, yo, la ONU lo que está es un representante que garantice, como decir, una cierta transparencia, o sea, que se sienten a, a, que haya negociación de por medio, o sea, no que se vayan allá a los tiros, ni nada. O sea, eso es lo del, bueno, pero ni siquiera puede, o sea, no es un mediador, o sea, no es alguien que propone, de que bueno, vamos a hacer mita y mita, ¿no? O sea, yo simplemente acerco a la FARC, que es un representante que nombró el secretario general, o sea, le correspondería al secretario general, ¿no? O sea, le correspondería al secretario general, ¿no? O sea, ya no tiene incluso la jefe dentro, o sea, la asesora, o sea, claro, lo que pasa es que ahí la ONU no puede hacer, o sea, no puede decir nada, porque o sea, ya sería Venezuela quien tendría que presionar para tener.